Presidente, sí es para aprovechar la oportunidad que han pedido modificar agenda para introducir un dictamen número 67 de la Comisión de Hacienda que se refiere específicamente a una reforma al artículo 156 del Código Tributario que el día de ayer en la sesión que tuvimos en la Comisión de Hacienda. Quedamos nada más supeditados a recibir opinión sobre este dictamen de parte del Ministro de Hacienda. Ya lo recibimos y por lo tanto quisiera que se nos permitiera modificar la agenda para verlo también en este día. Muchas gracias, Presidente.